Bienvenidos nuevamente. Esto es Datakamet. Hace un mes comenzaba el Ciclo Suave. El Ciclo Suave está organizado por Milo Moya y la Orquesta Beatbox. Es un ciclo que se compone de 8 miércoles. Ya pasaron 4. En ese tiempo que transcurrió, vinieron artistas de renombre como Rayo y Camila Arwen. Ya confirmaron la presencia para el próximo miércoles, es decir, la quinta edición del ciclo, Pedro Peligro e Inti Rap. Es decir, como una 4 va a estar presente. El costo de la entrada del ciclo es de 100 pesos. Podés adquirir la entrada en la puerta del evento o también podés mandarle un mensaje directo a Milo Moya o a la orquesta Beatbox, que te van a meter en una lista para tener un 2x1. El ciclo tiene lugar en el Club Cultural Cook, a partir de las 20 horas, en Guardia Vieja 4085, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por otra parte, el 31 de marzo va a suceder la Black Party Vol. 2. Se va a estar presentando DJ Sista, una de las DJs más reconocidas de la escena nacional. Se va a estar presentando en el bar Casa Jungla a partir de las 23 horas en Estados Unidos, 15.60 en Capital Federal. Más información, gente. Rayo a.k.a. Big Buda, uno de los mayores exponentes de la nueva escuela del rap argentino, quien participó también en Somos Más y Chequeami Sound, lanzó un nuevo sencillo llamado Prueba y Error. Lo puedes encontrar en el canal del Triángulo Estudio. Más datos sobre el mundo del Freestyle. Van a estar sucediendo las regionales de la Competencia Supremacía. En las provincias de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Formosa. También va a haber regionales en Buenos Aires. Respectivamente va a estar sucediendo la de Capital Federal, Zona Norte, Zona Oeste y Zona Sur. Para obtener más información de las respectivas regionales que acabo de mencionar, puedes ingresar a la página oficial de Instagram de Supremacía que es supremaciamc.ar. Ahí vas a encontrar toda la información detallada de lo que es una de las competencias más picantes de freestyle del país. Por último, estén atentos en la semana a mis redes sociales y a las de Camet porque vamos a estar anunciando quién es el ganador del sorteo que participó por una gorra, una remera y una entrada para el repechaje en el Teatro Grayson. Esto fue todo por hoy. Los veo en el próximo Data Camel.